que ha sido raza muy buena mañana su amigo yed miren donde andamos en Truck Movers Depot Laredo aqui donde llegan todos los camiones se puede decir recien nacidos bastante bastante y no venimos a recoger un recien nacido venimos a descargar madera aqui lo que es la madera con la que ellos usan para cargar los camiones vemos el chavalón derecho a la derecha y a la derecha cual va una crea blanquito, rojo gris blanco amarillo azules blanco oro internacional y fredliner agarro un fredliner internacional jajaja jajaja miren aquel no se si se alcanza a ver es como de esos que usan por la maquinaria ah si eran tres ejes esta ahi detras del postar no se si lo alcanzan a ver es como una aguila una perrote pero bueno raza pues vamos a ver como esta aqui el movimiento este ahorita nos reportamos pero bueno vamos a hacer la maniobra de la descarga vamos a ver como esta el movimiento aqui y ahorita le continuamos ok buen inicio buen inicio de semana bye miren raza pues esta es la cara que traemos hoy nomas que llegamos y estan ahora a la comida de estos chavos mientras voy a empezar a quitar las bandas ahi esta el poderosisimo internacional jajajaja y este y esa es la maderita que traemos esta bien pesada son unos barrotitas pero bien pesadas que hayan en esas madres en todo el troquererío nuevo si se los ando cambiando se darán cuenta pues dejen voy a poner a a quitar las bandas a enrollarlas ya pues nomas para que cuando lleguen estos chavos de la comida bajen y fuga pero miren que chula de troques miren mas bueno vamos a salir ahorita nos reportamos bueno raza pues esta es la tercera del dia vamos a entregar estos estos bebés estos dos montacarguitos ya se hace que con esto vamos a acabar con los montacargas ustedes deben tener mucho cuidado siempre tienen que ir bien amarrados bien tensos aqui a esta les meto una cadenita un poquito mas gruesa normalmente ahorita les voy a enseñar el otro montacargas se ponen del pin ahi en medio tienen un pin ahi se ponen y se jalan pero ahi no tiene el pin ahi la corrimos para abajo como una zeta acá este no tenia los los ganchos en la torre se agarra de la estructura del chasis bueno pues hubiesen el chasis del montacargas que son placas muy fuertes no pasa nada y aqui la tensamos en corte la cadena que nos sobró la corrimos por el otro lado y la mandamos al amarre y aqui atrás es como les digo este ahi tiene el pin miren ahi lo agarramos esa madre no se sale ya van bien tensas y pues listos para para irse siempre que lleven montacargas deben tener mucha 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 precaución porque miren el tamaño de las cuchillas los montacargas son muy pesados muy muy pesados y si el nostre bien amarrado se pone para enfrente miren miren las cuchillas donde vienen a dar si se llegan a meter las cuchillas a la cabina cálmate déjate una bronca que te metes a ver si sales vivo ahorita nos vamos a poner las mangueritas ya subí patines ya chequei llantas ya chequei luces y pues ahorita vamos a descargarlo ahorita les grabo la maniobra de la descarga y le continuamos ok ok pues les debo la descarga de los montacargas se me olvido bueno se me olvido pero fue porque fue muy rápida llegue y nomas quite cadenas y 5 minutos estaba listo pero miren les cambio la la panorámica por este este camión lo llaman el dinosaurio aquí en la compañía pero nomas miren lo largo que esta 4 4 ejes y ya tiene su carga y lista este se sale hoy creo van para allá para New Jersey ya el chavo ya lo trae bien armado ya le puso sus sus logot bueno las lonitas de Versailles ahí ya lo estuvieron checando ya le pusieron sus luces se me hace que no me falta engancharlo de arriba pero les voy a enseñar como los amarran esta pieza si no me equivoco pesa alrededor de 80 mil libras cuando me compare Gerardo el Jerry la vez pasada se asusto porque creyó que no iban a amarrados pero mira Jerry ahí están ahí están anclados y están chidas las canonas eh y un saludo hasta Tijuana para mi compadre Gerardo de la Cruz ahí están nos habían agarrados y de ahí donde dice WEC ahí se le ven dos orificios ahí les bajan otras dos en enel cruz hace que se los vada a ponerles en un ratito mas antes de que se vaya el chavalón y ahí están el de cuatro ejes el troque de otros cuatro cuatro y cuatro son ocho y así dice la canción verdad pero miran por qué padrone se ve la verdad largo pesado y bien pagado jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pero pues ahorita a ver No sé si Voy a estar aquí cuando se vaya Si cuando se vaya Yo estoy aquí Voy a tratar de grabar para que vean Como se va con las camionetas piloto Y todo el proceso Pero vamos a empezar un nuevo día raza Échale ganas El video todavía no se termina Vamos a seguir echando ganas al palomito Allá lo tengo por allá atrás Andamos en el proceso de reconstrucción Ese va a ser otro video especial Solo para él Echando ganas Andamos quitando vestiduras Y atornillando lo que se tenga que atornillar Limpiando lo que se tenga que terminar Y vamos a echarle ganas Ahí está en un ratito más Le continuamos Ok Pues que creen raza Me va a tocar pelotear Ay caray Estos entrenamientos son intensivos Voy a llevarlo a A pesar Vamos a ir allá A Laredo Bueno Allá en la ciudad de Laredo Aquí en el sobre las minas A la báscula del gato Vamos a ir a pesar Nomás lo que voy a hacer Lo voy a traer No sé Está lejos el tirón Pero es mucho peso Yo nunca moví una madre de estas Está bien Está bien Miedo No tengo Precaución Y respeto Bastante Ahorita No creo poder grabar Mucho Por lo mismo Porque hay que tener toda la precaución Posible Voy a poner la base en el vidrio Ojalá y llegue a modo de grabar Un poquito Y ahorita Que nos arranquemos Ahí les Les digo como está el show Pero miren Poquito a poquito Vamos avanzando Al parecer en total Son 150 mil libras De peso Pero vamos a checarle Y ahorita les avisamos Ok Pues aquí andamos raza Con esta madre Como dicen los profesionales Olo Borgo Es un pedote Y si siente cabrón La verdad neta Bastante precaución Y más que andamos haciendo maniobras Que tenemos que andar A comando la quinta Para el peso Es un show Pero se puede grabar mucho Porque La verdad pues Le dan a poner más atención A esta maniobra Pero ahorita Ahorita Dependiendo de los módulos Los grabamos más Echele ganas Y ahorita Le continuamos Pues Misión cumplida raza Este transformador Este miren Este es el peso Que traemos 159 mil 100 libras La verdad Es un Es un show Este Mis respetos Para la raza Que mueve Este tipo de cosas Nosotros lo hicimos aquí Aquí localmente Además fuimos a la báscula Estamos chequeando pesos Porque Hay que reacomodar El transformador Está muy para adelante No da el peso Pero ahí está Que no le digas Que no le cuenten Y ahorita vamos a ver El mismo proceso Pero con otro Que está detrás Este A ver si les puedo grabar Un poquito más Vamos Ahorita voy a echar un taco Y vamos a Voy a desamarrar este Voy a bajar Bueno Voy a desamarrar este Voy a agarrar el otro Voy a amarrar el transformador Porque hasta eso lleva Otro tipo de cadena Lleva una canada más grande Por seguridad Y ahorita Les grabamos Parto del proceso Raza Y pues aquí andamos Ya dando pasito Pasito Acuérdense No hay que correr Hay que Preguntar Ahorita andaba Uno de los jefes conmigo Y Todas las dudas que tengo Se las hago saber Yo prefiero que me digan Este pendejo Como pregunta A que este pendejo Nunca preguntó La verdad Y Es parte del show Raza Quiero entren Quiero enseñarme A hacer bien las cosas Ya más adelante Pues Este Este tipo de trabajo Pues es muy Bien pagado Ya le van a montar cargas No se Nada No se alcanza a ver la otra Ahorita ya que Ahorita ya que Desganche Esta Ya les enseñé El otro Transformador Pues ahí está El Poderoso Internacional Que hoy no le hemos movido Hoy andamos En el Petro Blanco De los cuatro ejes Que ya les había enseñado Y pues ahorita Le continuamos Raza Échale ganas Y Ahorita me reporto Bueno Raza Pues seguimos laburando Ya que terminamos Pues le doy Ya vamos ya Para la yarda Ahí tenemos al Tremendísimo Patotas Ya pesamos el El generador Sí, sí dio Eso es lo que tenía que hacer Vamos ya Para la yarda Ay Pues subo Fue todo el día De sub y baja Estamos aquí en el En el cielo América A veces por parar Los libros Pero Ya no nos doy chance De Darles una frega Ahorita vamos para Allí en las bombas Para limpiarlos Tal Tremendísimo Patón Ahí se ve Pero bueno Vamos a darle raza Vamos por la yarda Ahorita le continuamos Pues ahí Disculpen Si no se cansa A ver bien Pero ya vamos Llegan aquí a la yarda Bueno Ya estamos aquí En la yarda La neta Miren que perro Este se ve Se lo voy Imagino que son De los De los más nuevos Que hay aquí Tiene su motorcito Para Subir y bajar El El cuello Ahí está el transformadorcito Ah no La neta Les voy a decir una cosa André en agosto Me gustó Me gustó Este Es una experiencia Que Que nunca había tenido Como con tanto Peso Como les comentaba En el ticket El gross weight Son 159 mil 800 libras Y como quiera Pues para mover Aquí en En cortito Pues si Si tiene su chiste Llemos adelante A ver si Si tenemos oportunidad De llevarnos Para el norte Pero miren Como se ve perro Con sus luces Me gustan Me gustan mucho Sus luces estas Ya trae sus estrobos La Sus warning likes Ya le trae su El Lobo y este Y o sea Andamos Como dice el Elberto Andamos con El buen shine Bueno Andamos con una buena luz Ya va a haber Un video más chido Raza Porque ya pedimos La cámara Nada más que todo No he llegado Un regalito Que me hicieron Ahí en la casa Miren Tienen sus Sus luces Aquí atrás En el En el cuello Y aquí Y aquí están Su motorcito De aquí Se dirige Todo el show Aquí va la llave Aquí se prende La gasolina Ya le subes Le bajas Tampoco le sé No crean Ahí me van a andar Enseñando Y pues Vamos a Descansar Por el día de raza Este No sé si se acabe El video ahorita Voy a checar Cuanto tengo grabado Ya pasamos De 15 minutos Ya edito Y lo subo Pero si nos falta Poquito Pues mejor agregamos Mañana Mañana No sé cuánto Un minuto A ver Espero que haga Buen movimiento Y si lo sigamos Grabando Para el otro video Para este mismo Ahí ustedes Se van a dar cuenta Así que Échale ganas Y Ahorita Nos reportamos O el otro video Síganle Síganle viendo A ver qué pasa